Como parte de un plan conmemorativo que se desarrollará durante todo el medio abril, autoridades del Ministerio de Educación entregaron reconocimiento a alfabetizadores históricos en saludo al 44 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Iniciamos hoy con el reconocimiento a alfabetizadores históricos, una serie de actividades festivas, conmemorativas, en las que la juventud participe y tome conciencia de la trascendencia de la cruzada, no solo en el momento histórico que se desarrolló, sino también en el contexto actual. Alfabetizadores históricos en Calazú reconocen en la Cruzada Nacional de Alfabetización el mayor legado de la Revolución Popular Sandinista y del comandante Carlos Fonseca Amador por la educación del pueblo nicaragüense. El producto de todo ese trabajo que se hizo desde 1980 es que hoy podemos gozar, ver nuestros hijos estudiando en universidades, universidades al campo, universidades gratuitas donde más bien hasta se les ayuda mensualmente con un bono. Compañeros que fueron alfabetizados y hoy son maestros de educación primaria. Se sustentaron la base para salir del analfabetismo, para salir de una ocurana que estaba en nuestro pueblo. Más de 55 mil jóvenes, estudiantes y de todos los sectores se volcaron al campo a hacer esa lucha. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado.